Arregaron y pico en la punta del número 1 con pequeña ventaja sobre 5, cerca avanza del número 6, abierta se viene arrimando el 13, cerca del 10, luego el 4, el 3, se formaliza la competencia, a la punta fue el número 5 con el pescuezo sobre el 6 y a medio cuerpo se puso abierta el 13 que viene alcanzando, en cuarto lugar a cuerpo avanza el 1 y por fuera lo hace el 10, más atrás viene el 8, el 3, las competidoras recorriendo los 700, finales, 5 y 13 van luchando por la primera colocación, 5 por dentro, 13 por fuera, luego avanza abierta el 10 por dentro, el 6 más atrás, está el número 8 a la recta final, 5, 13, 13, 5, siguen luchando, a 3 cuerpos quedó el número 10, luego viene el 8 por dentro el 1, faltando ahora 250 metros para el disco, 5, 13, 13, 5, va dominando el número 5, 5, seguida el 3, el 10 que se viene arrimando rápido, luego avanzan el 8 y el 1, faltando ahora 150 metros para el disco, el número 5 va ampliando ventaja sobre el 10 que pasó al segundo lugar y viene rápido, más atrás el 13 que sufre un tropiezo, faltan 50 metros todavía el 5 con ventaja sobre el 10 que insiste, pocos metros, 5 con ventaja sobre el 10 cruzaron al disco, 5, 10 y 7 en los 3 primeros puestos.